Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Amigos y seguidores de esta red social Como dirigente vecinal Como vecino del sector norte de San Vicente de Tahuatahua De mi querida comuna Les pido en nombre de muchos grandes corazones Que hoy día están padeciendo de esta pandemia COVID-19 Tenemos colegas dirigentes vecinales Tenemos a funcionarios municipales A funcionarios públicos Vecinos de empresas privadas Mujeres Mujeres Niños Adultos mayores Hoy que están padeciendo de esta enfermedad Hoy que están padeciendo esta enfermedad Oremos Emoción de este guaso San Vicentano También pido por mi gran familia Corralera También pido por mi gran familia Corralera Desde Arica a Punta Arena Donde también tenemos muchos caídos Y muchos que hoy día están padeciendo esta enfermedad Esta pandemia no es solamente de la salud También es del bolsillo Seamos solidarios con nuestros semejantes Es Jesucristo Que nos está pidiendo que demos la mano A alguien que lo requiera Son momentos muy delicados de nuestras vidas No queremos alarmar o alardear tanto con esto Solamente a los que creemos en Cristo Pedirle que interceda por ellos y les dé buena salud Esa salud que vino nuestro Señor a través de su Hijo Y la entregó a los cristianos Y también a los que no creían en él Sabemos que se va a hacer la voluntad de él Rollemos por todos esos corazones que hoy día están sufriendo Que sigan la esperanza Que mañana nos vamos a abrazar Amén y Amén Amén y Amén y Amén Amén y Amén Levanta tus manos y adorame Aleluya Aleluya Es el Espíritu del Señor Es el Espíritu del Señor sobre ti Aleluya 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 Sigue, sigue adorando Yo siento que está viviendo sobre este lugar Una lluvia fresca de su gloria Es el rocío de su gloria Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¡Aleluya!